Mira, es muy bueno lo que narras, yo podría cantarte incluso con guitarra Es muy bueno el bene tío, siempre suelta buenas barras Pero aunque seas Javier, nunca serás Javier Ibarra Yo no soy Javier Ibarra, soy la barra de Javier, la que tú escuchas en la barra Mientras te bebes la jarra, vives en la barra, eh, no las payé Yo soy el valjer, ten cuidado con lo que narras Mira